¿Qué tal Atalo? Gracias, un gusto saludarte al igual que los amigos de Excelsior Televisión. Muy buenos días, pues es sábado y prácticamente algunos capitalinos abandonan esta ciudad de México, prácticamente algún lugar cercano o contiguo aquí al Distrito Federal. Es un reporte para todas estas personas, mucha atención, sobre todo la México Pachuca en este instante, pues les tenemos un reporte que en este momento se genera una carga vehicular importante, 90 vehículos abandonan la Ciudad de México prácticamente en una salida por minuto, se registra de 40 vehículos que salen e ingresan 50 a esta ciudad capital. Le sigue la México Querétaro con una salida de 24 automóviles y un ingreso de 22. La México Puebla, por su parte, nos registra una salida de 12 vehículos y un ingreso a la Ciudad de México de 10 automotores por minuto. La México Toluca, hay una salida de 10 vehículos y un ingreso de 6. Y por su parte, la México Cuernavaca, hay una salida de 30 vehículos por minuto y un ingreso a la Ciudad de México de 8 automotores. A manejar con mucha precaución a Talo, desde luego respetar los señalamientos, los límites de velocidad y prácticamente utilizar el cinturón de seguridad. La Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal, hay que recordarlo, ponen a su disposición el número telefónico 088 para atender cualquier situación, cualquier emergencia que se presente en esta red carretera del país. A Talo, pues ese es el reporte que tenemos desde el centro de mando de la Policía Federal. Muy buen día para todos. Gracias, Elías Luna, gracias por la información. Muy buenos días. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.